en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la paz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dosis a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Castísimo San José, haz crecer en mí la fe y en ella encontraré la esperanza y la caridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una pregunta interesante y simpática que nos hicieron, dice, ¿existen los ovnis? Y uno dice, ¿cómo? Si está usted hablando de la vida espiritual y ahora damos un salto muy grande. ¿Existen los ovnis? Miren, la respuesta es sencilla, pero después hay un desarrollo. La iglesia no se ha pronunciado. Y así en síntesis, después vamos a desarrollar alguna idea más, pero en síntesis porque la ciencia es muy falible. Ahora está muy condicionada por las ideologías y por los intereses. Nos están engañando. Algo nos están proponiendo como científicos, o sea, como válido, bueno, etcétera, comprobado, y resulta que era un interés, digamos, personal o de un grupo de personas, accionistas de una empresa. Miren todo este tema de las vacunas. ¿Ustedes creen que no ha habido ahí engaño y negocio? Bueno, ha habido una mentira y yo no puedo demostrarla porque no estoy metido, pero ¿tú crees que todo fue honesto y todo fue limpio? No basta ser ingeniero ni doctor para darse cuenta, ¿no? Tener doctorados. Entonces, la iglesia nunca se ha pronunciado oficialmente sobre la existencia de extraterrestres. O sea, personas serían personas que vivan en otro planeta. Ni la Biblia ni la tradición han hablado de este tema. Por lo tanto, y fíjense, está la conclusión o las conclusiones. Si existieran extraterrestres, ¿cambia algo? Por ejemplo, la palabra de Dios. Nada. ¿Cambia nuestra forma de vivir el mundo? No. Solamente que conocemos unos vecinos. Pero el orden, la armonía, las prioridades del mundo, etcétera, todo eso, todo eso se mantiene. La Biblia nos enseña que Dios posee la supremacía, o sea, que si esos extraterrestres llegaran a existir, también han sido creados por Dios. Si tienen inteligencia y voluntad, quiere decir que tienen alma humana. Y por lo tanto, susceptibles de conocer la redención. Si existieran, porque no sabemos si existen. Entonces, por eso la ciencia, dice este artículo, la ciencia va un paso atrás. ¿Por qué? Pero la iglesia, perdón, la ciencia va un paso adelante, la iglesia va un paso atrás, porque la ciencia está en este tema. Como no tiene nada seguro, nada fijo, nada concreto, pues hay muchas hipótesis y se van lanzando hipótesis y hipótesis, hipótesis, pero no está confirmado. Y algunos programas en estos canales que parecían buenos, pero después también son ideológicos, Discovery Channel, History Channel, etcétera, te cuentan la historia, te cuentan las situaciones como ellos quieren. No como es la naturaleza, no como fueron los hechos, sino como ellos quieren que tú interpretes las cosas. Pues eso es gravísimo, es una manipulación. Ah, pero no solamente se dan las películas, padre, ¿no? Se dan los niños, se dan en los documentales, se dan las películas, se dan los programas, en los certámenes, en los eventos. Ahora la masonería ha cogido todos los ámbitos y los está manipulando. Bueno, entonces la ciencia va por delante, la iglesia va por detrás, hasta que no se confirme que esto es real y verdadero, científicamente comprobado, la iglesia no lo puede aceptar. Y muchos dicen aparentemente que científicamente está confirmado que hay ovnis. Estados Unidos acaba de desclasificar 400 casos de supuestos ovnis, supuestos, y al final pues no han logrado, no han logrado demostrarlo. Oye, si fueran reales, 400 casos son muchos, son muchos casos, como para hacer una experimentación y llegar al menos en cinco, de 400 quédate con cinco, en cinco, que nos puedan demostrar que hay extraterrestres, ¿no? Y que existen los ovnis. Entonces, Dios es uno, Dios estaría por encima de ellos. Nadie, ni los hombres, ni los ángeles, nadie son Dios. Dios es único y está al dilar, como dicen en italiano, al dilar, más allá de lo que tú y yo podemos tocar, medir, etcétera. Dios está en su divinidad y nosotros somos las criaturas que estamos en este mundo temporal, de forma temporal. ¿Eh? Algún día nos iremos. Entonces, nadie está, este, por encima, entonces. ¿Serían dependientes de Dios? Claro que sí. Podían tener inteligencia, entonces, por lo tanto, podían conocerle, amarle y servirle. Como dice San Ignacio Loyola, estamos aquí para conocer, amar y servir a Dios. Pues ellos extraterrestres también podrían tener la posibilidad de conocer, amar y servir a Dios. No. Precisamente como no existen, todavía no podemos hablar de ellos. O sea, ¿cómo son? ¿Qué tienen? ¿Tienen inteligencia y voluntad? Tienen que tener una mínima, porque si no, no pueden salir de su planeta, si es que existen. Si no tienen una inteligencia superior a la nuestra, o sea, que pueden crear muchas cosas para poder venir acá, pues entonces, sí. Pero se dan cuenta que al día de hoy no podemos decir que no existen, porque no se sabe. Pero al día de hoy, con todos los estudios, que no son pocos los que se han hecho en cuanto a astronomía, pues no se encuentra todavía indicios, digamos, bien fundamentados de la existencia de los hombres. No tendría ninguna autoridad sobre nosotros. Nosotros dependemos de Jesús, nuestro Salvador, Jesucristo, claro. Y es la forma, porque sí es la forma que Jesús utiliza para salvarnos. Yo nazco con el pecado original y el bautismo me lo quita, me lo borra. Y entonces, a partir de ahí, puedo participar en la liturgia, puedo ser un hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Las pirámides de Egipto y de América son obra de extraterrestres? No. No, no, no. Recuerden que, y no es un insulto ni nada, pero a veces la imaginación, etcétera, ciertas experiencias subjetivas, hace parecer que lo que estamos viendo, experimentando, es objetivo. No necesariamente. Y en este caso, prácticamente se ha demostrado que ninguna sola vez hemos visto extraterrestres. Supuestamente fotos de supuestos platillos, de no sé cuánto, que hemos descubierto, etcétera. Pero nadie llega dónde están, cómo son, qué idioma hablan. Te das cuenta, ¿no? Es que yo vi un punto, vi una luz que se movía, subía, bajaba. Seguro que fue un extraterrestre. ¿Quién lo sabe? No. No se ha reportado ningún contacto con extraterrestres. Y luego, el problema es que también, fíjense, Hollywood se encarga de hacer películas sobre esto, una tras otra. Entonces, ya la gente está totalmente confundida y ya no sabe distinguir entre la realidad y la ficción. Ah, yo me vi una película de extraterrestres y ya vi que existen. Y claro, si no tiene formación para discernir, pues no le meten mala información con una película y después no hay quien se la saque. Por ejemplo, decía un sacerdote, cuidado, cuidado si uno piensa que está hablando con extraterrestres, etcétera, etcétera. Es el demonio, es el demonio. Dios, mira, Dios creó los ángeles, creó al hombre y toda la creación que tú conoces, tanto en el mundo como fuera del mundo. Al día de hoy es lo que Dios nos ha revelado de sí. En principio no ha creado nada más. Si lo existe, pues tendremos que demostrarlo, ¿no? Bien. Ya le comenté esto de después de 50 años, el Pentágono abre estos archivos desclasificados y bueno, hay todo un libro, hay una literatura, porque claro, al final esto da curiosidad y da dinerito. Entonces, efectivamente, pues al día de hoy no se ha confirmado que esos 400 pruebas, pues signifiquen que hemos visto nosotros los humanos un extraterrestre, ¿no? Pero la iglesia, como digo, no se pronuncia. Deberíamos dedicarnos, decía también otro sacerdote, dice, lo primero que tendríamos que hacer en vez de estar pensando en ovnis, dice, es que no haya una, o sea, primero esperar a la postura oficial de la iglesia, pero después deberíamos dedicarnos a cosas mucho más importantes. ¿En qué sentido? Si yo soy, no sé, formado en este campo, o soy un estudioso, pues dedícate a ello. Pero nosotros, que no tenemos esa formación y tampoco digamos esa urgencia, vamos a hacer lo que aquí hay que hacer, que es salvar las almas. En cambio, si hay un astrónomo, pues que adelante, que investigue, precisamente la sociedad trabaja para que a través de subsidios o ofertas, becas, etcétera, esa persona con talento saque la verdad, que ese es el problema, que ahora se les da oportunidad para estudiar a los jóvenes y a los menos jóvenes, para llegar a doctorados, y no lo hacen buscando, o lo hacen buscando su fin propio, sobre todo el económico. Entonces, hay que ser muy prudente con estas situaciones, con estas realidades, y que no tenemos respuesta al día de hoy. La iglesia, delante de este tema, no puede decir todavía nada, pero no condena. Esto es importante. Va con cautela, va con mucha cautela, ¿sí? Porque, pues con el caso Galileo Galilei, pues puede haber errores, pudo haber errores. Después también está la ley en la negra, etcétera. Pero no sé, yo no me refiero a la ley en la negra de la iglesia, sino que, pues, posiblemente pudo haber un error en, no sé, la forma de juzgar, etcétera, y, pues, hubo una consecuencia histórica, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, estamos demostrando que esto es lo prioritario. Pero la pregunta era, los ovnis, perdón, las primarias, pirámides y todo eso, vienen de los ovnis. No, 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 no. ¿Te das cuenta que no? ¿Qué dice el Vaticano sobre los extraterrestres? Es una buena pregunta. Dice, no se sabe. Los astrónomos, porque hay astrónomos en el Vaticano estudiosos, dice, no se sabe si existen o no, pero lo que no debemos dejar de vivir es según Cristo. Yo vivo según el Señor. Por lo tanto, digan lo que digan, yo vivo según lo que dice el Señor. Y decían estos astrónomos, jesuita los dos, dice, no vemos ninguna dificultad de que se encuadre con la fe católica. Si un extraterrestre viene, pues está invitado a conocer a Jesús como se invita al resto del mundo. Los católicos no deben cambiar la visión del universo, porque esa es la visión global, etcétera, y luego cómo se va. Santo Tomás de Aquino, en pocas palabras, cómo Santo Tomás de Aquino estructura la mente de las personas y luego, pues ya, con eso ya puedes encajar las realidades, ¿sí? Pero primero la gran estructura. Pues, más o menos es lo que dice aquí este otro sacerdote, dice, Dios pudo haber creado las criaturas más inteligentes, más que los ángeles, etcétera, pero no quiso. Y nos pudo haber hecho no libres para amarle siempre. Y uno dice, oh, qué felicidad, pero eso no sería amor, eso sería obligación. Entonces, yo te dejo libertad, pero tienes que mostrarme que quieres venir a mí. Bueno. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Pues les voy a mandar una oración muy bella y muy importante. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las eschanzas del demonio. Reprímale, Dios, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Que pasen una santa noche, y que descansen. ¡Gracias! ¡Gracias!